¿Me prestás tu teléfono? Muchas gracias. Te lo voy a pagar. Ah, creí. Porque quiero quedarnos fuera del mundo por un ratito. Lo mismo que el mío. Total, la casa está en orden. Los chicos están bien. No pasa nada extraño. Y nosotros nos merecemos una noche de amor. ¿No le avisaste del cartero que no pase tampoco? Bueno, no puedo estar en todos, todos los detalles. ¿No te intriga? ¿La verdad? ¿No? ¿No? ¿Se fue? ¿Mejor? Pero dejo una carta. Bueno, después la abrimos. No, abríla. ¿Ahora? Sí. ¿Adelante tuyo? Dale. Por favor. Puede ser muy peligroso. Mirá si llega a ser alguna admiradora secreta mía. No, yo no tengo nada que ver. Pero lo que quiero decir es, llega a ser una admiradora y que no se corte el romanticismo que tenemos. Llega a ser una admiradora tuya. Y sí, te voy a cortar el romanticismo. Yo tengo muchas chicas de atrás. Muchas chicas. Profesoras de otros colegios. Hola, Camilo. Soy Carmela. Una chica. Tu mamá. Te voy. kt Joaquín Susmai. Yo estoy buscando. Yo soy un rol.